Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, damos seguimiento al caso de la niña que ocurrió en el sector Barrio Lindo de esta ciudad de Santiago, de tan solo tres meses de nacida, el cual se está acusando a sus padres de haberle provocado la muerte a golpes. Los parientes de Nathalie García Díaz, de 19 años, madre de la niña de tres meses, presa por alegadamente provocar la muerte a golpes de su bebé, cuestionaron la investigación. Como tío de la niña, veo que ella la maltrata y no es verdad que yo voy a acertar, siendo tío de ella, que ella me maltrate la niña, porque si fuera algo así, yo dejara que ella pague por la culpa. Se supone que si son pareja, y el caso es una investigación, deben de estar los dos presos hasta que la cosa se aclare. Afirman que el esposo de la joven, Ángelo Baez, tiene más responsabilidad que ella, sin embargo, fue dejado en libertad. Mi niña tiene tres años, y mientras ha tenido tres años, ella me la ha cuidado. Ella me la dejó de cuidar porque su niña nació con problemas, pero mi hija le tiene un cariño inmenso a ella, y yo la creo inocente a ella, porque yo sé que ella no es capaz de hacerle daño a ningún niño. Mira a mi niña como anda ahí, muy bien, muy frandosa, muy bonita, porque yo sé que ella no le haría daño, la cosa hay que aclararse. Residentes del sector Barrio Lindo, donde ocurrió el hecho, lamentaron lo ocurrido y aún no salen del asombro de las acusaciones contra la madre. Ella siempre estaba con su niña caigada, y ella era la única que la atendía. Uno ni lo cree lo que pasó a ustedes. O sea, yo misma yo no lo creo, porque yo veía que ella atendía a su niña muy bien, y el esposo también. No, me duele porque son bebés, son angelitos de Dios. Los tribunales se hagan que se caigan de eso. Lo único que tengo para decirte es que es una familia honorable, y es una de las familias más queridas que tiene este barrio. El comandante de la policía en Santiago informó que Razo Abel de Jesús no estaba en servicio, pero además violaba el toque de queda. Yo debiera estar ahí con esa familia, pero lamentablemente, hasta que yo no investigue el caso de ese policía, que está dudoso, ya que estaba violando el toque de queda, y era un ciudadano común y corriente que cuando está fuera de servicio, debe de permanecer en su casa también. Y es lamentable que realmente las informaciones preliminares que tengo, existe un famoso punto de droga. El cadáver de Razo de la policía fue encontrado en medio de un charco de sangre con múltiples heridas de bala. Yo particularmente lo digo, General Ten, que no voy a dejar que mi institución asuma responsabilidades como esta con miembros dudosos. Porque donde hay un grupo de gente que se llama una baratea, nada más el hijo mío tenía que morirse. La muerte del policía se atribuye a desconocidos que llegaron en un vehículo al villar localizado en la calle principal de Villahermosa, en el sector de Cienfuegos. Luego de la explosión en esta planta de gas, los vecinos anunciaron un plan de lucha. Ese suelto que nosotros pasamos fue grande, porque yo en los años que tengo no había visto una explosión como esa. Yo trabajaba en esa planta, esa planta no puede estar ahí, porque no hay que pensar en los materiales, sino en la vida. Explicaron que aún resarciendo los daños, la gente no podrá vivir en paz en Licei. Y tuvimos que echar a esos muchachos al hombro, corriendo, llegamos lejísimos. Nosotros, mire, yo tuve que salir de cárcel para donde una hija mía, cuando yo de esa explosión, que yo creía que era un carro que se me vio trayendo en la galería. Tiene que estar dándole seguimiento a todas, no a esas, a todas las plantas que hay en el país. Están chequeándole el seguimiento, porque eso son bombas de tiempo. Cuando los organismos competentes, tanto el Cuerpo de Bomberos, el SECOM, Industria y Comercio, den las informaciones, igual la empresa ofrecerá los datos. Que en el Cibao no existe una unidad de quemado, por lo cual es importante que se haga una unidad para que estos pacientes, cuando no llegan, uno atenderlo y no referirlo a la capital. El incendio habría sido provocado por la explosión de un cilindro de gas en un carro del transporte público en Santiago. Y bien, de esta manera concluimos este resumen informativo desde esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima. Gracias.